La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por la situación crítica que se vive en el sector de Saabegre, en Pérez Celedón. El recurso fue presentado por 10 personas en favor de la Asociación de Desarrollo Integral del Brujo y que tuvo el apoyo al diputado Ariel Robles. El alcalde, Jeffrey Montoya, dio a conocer detalles de las inversiones necesarias en la zona durante la sesión municipal, esto tras el paso de la tormenta tropical Neit. Mencionó que en la quebrada del PEG hacia el límite con quepo se requiere de una inversión de 300 millones de colones y en el ingreso a Piedras Blancas se debe construir un puente peatonal de unos 200 millones de colones, mientras que en el Brujo se fueron alrededor de 150 metros del camino público y se hizo una vía por un tramo privado, que ya se lo comió también el río y ya los propietarios no dejan ingresar, ahí se necesitan unos 400 millones de colones. Además está el ordenamiento entre el llano y el Brujo, se requiere la construcción de diques entre 1.500 y 2.000 millones de colones. En el sector de Quebrada Clementina detalló que son necesarias dos obras de protección de unos 450 millones de colones y luego el puente de unos 300 millones de colones. En la quebrada Cecilia se requiere un puente estructural, que tendría un valor de unos 300 millones de colones. Otra situación que mencionó fue el problema con la quebrada Flaco, donde se necesita una inversión de 150 millones de colones para un puente estructural. Mientras que el llano y Zabegre se requiere un par de pasos importantes para unos 40 millones de colones. Sobre la quebrada Zamora informó que se debe construir un puente considerable en este lugar y en Zabegre una caja de 30 millones de colones sobre la quebrada Perla. En el caso de Zaragoza, Los Ángeles, California y Santa Lucía se requieren nuevamente hacer obras. A inicio de esta semana, en torno al plan de inversión de Rafiki, por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, se nos informa, verdad, porque hemos estado solicitando los informes a la nueva, al nuevo gobierno y a la nueva administración acerca del Estado y lo que nos, se nos indica es la imposibilidad económica, la imposibilidad material. Hay otra realidad, compañeros y compañeras, que no podemos, sobre la cual no podemos ser ajenos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias durante todo lo que fue la emergencia NEIT y obras que se realizaron acá. Bueno, primero son varios, alrededor de 150, casi 200 millones de colones en los diferentes primeros impactos para todo el cantón. El jerarca municipal mencionó que también se trabaja en el lugar para restablecer la ruta del café. En el tema de lo que es la tensión de caminos, bueno, en estos días estamos haciendo algunos esfuerzos ahí, verdad, para poder establecer un poco el tema de la ruta café, que también es sumamente sensible, verdad, este, y además, sí contarle, Esteban, y acá con la presencia del señor síndico, que en su momento también adquirimos un compromiso con la unión zonal de lo que es la intervención y la programación, verdad, en el distrito, este, ingresado el verano, verdad, y en eso tenemos una tareita importante con el tema de lo que es la disposición de material en los sectores. Ahí que también es sumamente importante y muy sensible también para poder atender, este, y avanzar lo más rápidamente posible en el, este, distrito. Montoya indicó que en el sitio se están haciendo obras, pero que hubo atrasos por la tramitología. Teníamos palas contratadas hace mes y medio y dos meses para el sector del Brujo, de la Clementina, de la Quebrada Flaco, que por los formalismos de la dirección de aguas, estábamos pegados en eso. Bueno, la pala ingresó, por cierto, hoy al llano y ya está ahí en el sitio, en la Quebrada Flaco, por cierto, esa. Pero después de toda una tramitología e inclusive un decreto ejecutivo que tuvo que salir hace diez días, hace diez, quince días para facilitar las obras menores sobre cauce de quebrada o río que ha sido todo una pega. Pero hoy por hoy, yo, alcaldía o las diferentes instituciones, si no tenemos esa bendición de aguas que es todo un trámite, este, no podemos por más emergencia, por más primer impacto, este, intervenir los cauces de río. Y todo eso es lo que vivimos diariamente, compañeros y compañeras. Y eso es lo que vivimos a nivel de las instituciones, a nivel de los vecinos, se les trata de explicar e informar, por supuesto que no vamos a entender, porque hay una necesidad y los primeros impactos y las emergencias son emergencias y punto. Pero también nos topamos con esas circunstancias. El alcalde hizo esa explicación en el Consejo Municipal. El alcalde hizo esa explicación en el Consejo Municipal. El alcalde hizo esa explicación en el Consejo Municipal. El alcalde hizomind, el presidente de México, en el Consejo Municipal. El alcalde hizo esa explicación en el ejército porque no se sólo se encarinen,